Los amantes del ciclismo tienen una cita este domingo 9 de octubre con la tercera edición de la competencia recreativa y competitiva Liceo Aeropuerto Jerusalén. Un evento de altísimo nivel y que promete ser todo un éxito. Damos un largo recorrido por el territorio que suscribe el colegio y regresamos en ese mismo lugar aproximadamente 22 kilómetros para la recreativa y 28 kilómetros para la competitiva. Somos una institución de aproximadamente 350 estudiantes de las comunidades de La Palma, Loyón, Rosario, Pacuar. Varias categorías están abiertas para que usted pueda ser parte de esta competencia tan importante en el cantón. Bueno, tenemos las categorías femenina, élite, femenina, perdón, Master A y Master B. Más o menos la recreativa tiene un recorrido de unos 22, 23 kilómetros y la competitiva unos 30 a 32 kilómetros, anda por ahí más o menos. Un invitado especial, un hombre de gran nivel y todo un ejemplo para los deportistas será parte del evento que arranca a las 8 de la mañana. El atleta con capacidades especiales, Leonel Solís, quien participó en Olimpiadas Paraolímpicas este año, quien fue octavo lugar y también que ha participado en el Campeonato Mundial de Ciclismo Paraolímpico, segundo lugar, nos dijo que va a asistir por segunda ocasión, él vino a la primera edición y quedó muy encantado del recorrido y del ambiente que se vivió, entonces nos va a acompañar si Dios quiere. Este será el recorrido saliendo de la cancha de Le Rosario. Bueno, la salida está a eso de las 8 y media de la mañana en la cancha de Rosario de Pacuero. Aquí nos vamos a dirigir hasta el aeropuerto, vamos a atravesar unos cañales que están ahí pasando por la iglesia de Rosario, ahí nos dirigimos hacia alguno, hacia donde está el cruce del aeropuerto, de ahí vamos a atravesar una parte de Cocorí saliendo a la carretera principal que nos lleva a la ceniza. Cuando llegamos a la cancha de Pavones, hay un cruce, ahí nos vamos a meter a mano izquierda, ese cruce nos va a llevar hasta Juan Pablo II y ahí nos vamos a ir a salir hasta la escuela de la ceniza. De ahí volvemos a tomar la calle principal y nos vamos hasta la cancha de la ceniza, ahí vamos a encontrar un cruce y vamos a encontrar un puesto de asistencia, y ahí nos vamos a desplazar hasta Bajo de las Esperanzas. Bajo de las Esperanzas y de Bajo de las Esperanzas nos vamos a dirigir a Toledo. En este cruce vamos a tener nuestro puesto de asistencia. En este cruce es donde va a ser la división de la recreativa con la competitiva. Los que vienen en la recreativa, los que van a participar en la recreativa van a hacer un giro a la derecha y se van a dirigir hasta Rosario, a Rones, otra vez, y los que van a hacer la competitiva van a agarrarla a la izquierda en Toledo y van a subir a San Lorenzo, van a pasar por Pacuarillo, llegan al cementerio de Pacuarillo y se dirigen hasta Rosario otra vez, haciendo este recorrido, llegan otra vez al puente, dirigiéndose a la cancha de Rosario. Y lo más importante es el objetivo de esta competencia. Los fines van a ser utilizados para mejorar nuestras instalaciones, para mejorar toda la planta, toda la infraestructura. Tenemos proyectos muy importantes para los cuales se requiere una inversión también bastante importante, bien alta la inversión económica. El fin de todo esto es darle una mejor calidad de vida estudiantil, a la hora que los estudiantes estén acá, que estén tranquilos, que tengan una planta física bien bonita, donde sea muy agradable el estar todos los días acá. Ya lo sabe, su cita es este domingo 9 de octubre a las 8 de la mañana con la tercera edición de la carrera recreativa y competitiva Liceo Aeropuerto Jerusalén.